Bien, y el labial que voy a utilizar el día de hoy es este de NYX El color es Soft Spoken Bueno, lo voy a abrir Bueno, el costo fue de 42 soles El costo fue de 42 soles Este Este El costo fue de 42 soles Es un color bastante bonito y natural Realmente me gusta Bueno, ahorita todavía no seca Creo que ha pasado medio minuto desde la aplicación Pero estos labiales no secan completamente mate Tampoco no son como los Soft Matte Lip Cream de NYX Que como que yo siento que son más Se secan mejor Estos labiales si transfiere Sin embargo la fórmula es bastante buena Siento que Siento que tuviera hidratación A comparación con esta línea Que esta línea si seca completamente mate Con respecto a la duración Aún no lo he probado Como ustedes ven recién Lo acabo de abrir Sin embargo Sin embargo voy a ver Cómo es la duración Con el transcurso de las horas Y ya les estaré enseñando O indicando cuánto me duró Bien, como ustedes pueden ver Ya está secando Ya se ve mate Y realmente este color Me gusta un montón Ustedes pueden ver Está bastante bonito Y me agrada mucho Bien, es un sencillo videito Para mostrarles Este color nada más Si tengo los demás colores No los tengo todos Pero si los tengo Y más adelante tal vez les muestre En otro videito Para que ustedes puedan ver Y puedan apreciar Cómo es que quede una piel morena Como la mía Bien, queridas amigas Eso es todo por el día de hoy No se olviden de suscribirse al canal Dale like al videito Comentar Y no se olviden De que tengo un fanpage Que es una página de Facebook Que se llama Ecrita Love No se olviden de visitarme por ahí Y nos vemos Bye